María del Monte se despide de su madre, la tercera pérdida de la familia en poco más de un año. La cantante estuvo arropada por sus allegados este domingo en el tanatorio. María del Monte está pasando por el peor momento de su vida desde que empezó la pandemia. En poco más de un año, perdió a tres seres queridos y pilares fundamentales en su vida, sus hermanos y su madre. ¿Qué pasa con la cantante? Eres mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi refugio, mi vida. Sé que estás bien, que estás con papá, a quien tanto echabas de menos. Nada será lo mismo sin ti, no puede ser nada igual. El fallecimiento de Antonio a los 65 años se produjo mientras María del Monte pasaba el confinamiento junto a su madre, Viviana. Pero la sevillana tuvo que afrontar otro gran revés para la familia y por el mismo motivo. Su otro hermano, Juan Carlos Tejado, perdió la vida también por el virus. Fue el 10 de mayo de ese año, cuando no se había cumplido ni un mes de la partida de Antonio. Como un ciclo que se repite una y otra vez, pero María del Monte ya no estaba dispuesta a perder a más familiares, hasta que, luego de un año de paz tras los fallecimientos de sus consanguíneos, llegó el peor día. En el día de ayer, sábado 21 de agosto, María del Monte lamentó una nueva pérdida, la de su madre, Viviana Algaba, quien tenía 96 años a la hora de su deceso. El pasado 2 de mayo, la sevillana felicitó a su progenitora en su día, agradecida de poder estar con ella un año más. Toñi Moreno, gran amiga de María del Monte, anunció la noticia en Viva la Vida, en un estado de conmoción porque siempre le hacían bromas diciendo que la matriarca los enterraría a todos, ya que, a su edad, se mantenía bastante bien. Toñi mandó un mensaje de apoyo hacia su hermana. Es una noticia que, no por esperada, es menos dolorosa. Estaba malita desde hace tiempo. Era una mujer con una vitalidad. La reina de las sevillanas fue vista llegando al tanatorio este domingo 22 de agosto para despedir y dar el último adiós a su madre. Vestida de negro, con tapabocas acorde a su vestimenta, y anteojos de sol, se mostró devastada frente a las cámaras de Europa Press con la voz totalmente quebrada, pero con amabilidad para agradecer por el apoyo. Se ha ido tranquilita en casa, rodeada de amor, de lo que ha tenido siempre.